Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya mucha agua Porque yo no quiero que se manche el suelo Venenosa Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva, que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero que quede la mar De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años mi vida ha marcado Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Una pena ardiente Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Si me matan no me muevo de algo Yo quiero que llueve que haya mucha falta Porque yo no quiero que se manche el suelo Porque yo no quiero que quede el amargo de ese veneno Que tú me has dejado todos estos años Mi vida marcada con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres un veneno Yo le voy en el arte Yo le voy en el arte Tú eres un veneno Gracias.